¡Muy bien! ¿Dónde están las mujeres que se consideran 100% sexy? ¡Vamos a ver con la pala arriba! Oye, yo hice una pregunta en antes de que si les gustaban los blanquitos o los culizos. Les presenté el culizo, ahora vienen dos blanquitos. ¿A loco? ¿Serio? Blanquitos, esa es la que le gusta la obra blanco. De una vamos a presentar a los lindos, pues. Después de esa panameña, ¡tocame!